¿Qué estás haciendo acá? Vine a verte a ti Y te pongas cómodo que ya viene mi esposo ¿Quién? ¿Joy? Sí Él te hace de reír, ¿estás feliz con él? Por lo menos no me hace llorar James, Liam, Joey Montana Qué casualidad que de tantos restaurantes que hay por aquí Vienes exclusivamente a este Quiero tener un almuerzo romántico con mi hermosa esposa Así que si tienes algo que hablar Con mucho gusto te recibo en mi oficina Aquí está mi tarjeta Ahora queremos almorzar, así que por favor, retírate Chao, Karen Joey James James León Mami Escucha Te estoy llamando de hace días Y terminamos hace tres meses Desesperado quiero saber dónde estás Es que me están matando los celos Regresa porfa y aparece Sé que imaginarte con otro me pone mal Suena egoísta pero no quería que tú Fueras feliz con nadie más que no sea yo Yo que juraba que tú volverías aquí Pero no fue así Eso no pasó Dispárame en el pecho Directo al corazón Y acaba ya con esto Si no tengo tu amor Dispárame en el pecho Y arráncame la vida Que sigo siendo tuyo Pero ya tú no eres mía Era al lado de la mañana Cuando yo llegué a la disco y te vi con él Él me miraba a los ojos Tú lo mirabas también Y cuando te besó Sentí como un puñal atravesado y me partí el corazón Y entonces comprendí que no eres mía Y tú olvidaste de los dos Y de todos esos sueños tan bonitos Que teníamos tú y yo Que teníamos tú y yo Dispárame en el pecho Directo al corazón Y acaba ya con esto Si no tengo tu amor Dispárame en el pecho Y arráncame la vida Porque sigo siendo tuyo Pero ya tú no eres mía Y me atormenta verte que tú seas feliz con él Me da rabia que ese idiota te toque la piel Imaginarme que en la noche te haga su mujer Muy enloquecer, mami, ayúdame Explícame, mami Cómo tú me haces eso Sabiendo cuánto yo te quiero ¿De qué vale la vida si no la vivo junto a ti? Si no la puedo vivir junto a ti Prefiero morirme Dispárame en el pecho Directo al corazón Y acaba ya con esto Si no tengo tu amor Dispárame en el pecho Y arráncame la vida Porque sigo siendo tuyo Pero ya tú no eres mía Ya no me queda nada Tú te llevaste todo Sin ti mi mundo ya no será igual No, no lo mates, no lo mates ¿Cómo así que no lo mates? ¿Por qué? Porque yo lo amo ¿Tú lo amas? Entonces tú también te vas a morir, ¿oíste? ¡Tú lo amas!